Vamos a ir a la Palabra de Dios en el Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. La semana pasada iniciamos un mensaje. Les dije, no sé si va a durar dos, tres semanas. Tiene que ver con restitución. Si usted nos está viendo a través de Taber TV o a través de Facebook Live, es un honor y un privilegio que nos acompañe. Y esperamos que la Palabra de Dios le preste toda la atención del mundo y pueda aplicarla y ponerla en sus ojos, en sus pies, en sus manos, en su boca y sacarle todo el provecho posible. Si necesita Biblias en físico, levante su mano acá, se las van a entregar los servidores para que la pueda ocupar durante el mensaje. Y le invito a abrir su Biblia o encender su Biblia en el capítulo 2 del Libro de Apocalipsis para iniciar. Dice el texto, capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Padre, háblenos, enséñenos lo que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos hablando de restitución. A mí me da la impresión que todos en el fondo sentimos que la vida nos debe algo. Lo vimos la semana pasada. Cuando yo oigo a alguien demasiado pendiente de su pasado. Es que mi novio me trató mal, mi exesposo tal cosa, en el ex trabajo donde estaba, la ex empresa donde estaba. No hombre, uno tiene que aprender a cerrar páginas. Ya lo pasado, pasado. Ya lo vivido, vivido. Y si estamos demasiado pendientes de lo que nos debieron, de lo que no nos dieron, de lo que nos hicieron, creo que nunca vamos a poder ni disfrutar ni celebrar lo que tenemos enfrente. Entonces, la palabra restitución, estoy claro, tiene que ver con la devolución de aquello que me deben. Bien, espiritualmente hablando, hemos aprendido de que todo lo que nos es quitado en injusticia, Dios nos lo devolverá en justicia. Pero, ¿y qué tal si nosotros tenemos medio la culpa? El libro de Apocalipsis es un libro que de repente comienza con el apóstol Juan, ya en su edad de anciano, escribiendo un mensaje a siete iglesias. Y quisiera que el mensaje de la iglesia de Éfeso, lo tratáramos de ver como un mensaje de Dios a nosotros. Donde dice el texto, bueno, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Hermano, aunque no se predica mucho de angeología, y el ángel supremo es el ángel de Jehová, que aparece Jesucristo en el Antiguo Testamento, también podemos entender que existen distintos tipos de ángeles. Arcángeles, ángeles, serafines, querubines, y un montón de figuras que tienen directamente que ver con un propósito espiritual. A mí, en mi infancia, me enseñaron que el ángel de la guarda es el que guardaba mis pasos, mis caminos, y siempre fue una bendición sentir que alguien estaba cuidando. De acuerdo a este texto, quien me enseñó el ángel de la guarda tenía razón, porque me está hablando de, no una, ni dos, ni tres, ni cinco, sino que siete veces del ángel de la iglesia tal. Quiere decir que en la territorialidad espiritual existe la angeología, y debería técnicamente ver un ángel que cuida o guarda sobre esta iglesia. Pero bueno, para avanzar en el tema y en materia, fíjese que dice, El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Jesús, versículo 2, Yo conozco tus obras, tu ardo trabajo, y paciente, y tu paciencia. Como es un mensaje a la iglesia, la reflexión es a nosotros. Jesús, sabe a mí que me inquieta cuando no hay obras que mostrar. Qué bonito sentir que Dios conoce. Qué bonito sentir que Dios nos guarda y nos observa. En la casa con mi esposa hemos puesto unas cámaras, y de repente, hermano, a todos lados, para adentro y para afuera. Y un día de estos me habla y me dice, Mire, ¿y a qué hora va a salir? ¿O a qué hora va a venir? ¿Cómo es que me dijo? No me acuerdo. Entonces, ya voy en camino, le dije. Lo que realmente pasaba es que yo estaba en el carro. Ya lo había arrancado, pero no había retrocedido. No había salido de la casa. Y me dice ella, Ah, pero yo veo que todavía está el carro en la casa. Vea bien, le dije yo. Metí retroceso y el carro se movió. En mi mente dije, Uno tiene que aprender a estar más alerta en la casa de cualquier cosa que pasa. ¿Por qué? Porque están las cámaras. ¿Las pusimos para quién? Para las niñas. Para controlar cualquier cosa alrededor de ellas. Pero, sin embargo, algo que creo que deberíamos de considerar y rescatar muchísimo, es bonito sentir que Dios nos conoce. Sentir que hay alguien ahí arriba. Mire, hay gente que tiene 20 años de ir a una iglesia. Hay gente que hoy quizás es su primer día en una iglesia. Pero lo primero que va a aprender hoy, su primer día en una iglesia, es que Dios lo conoce. El Dios conoce lo que hacemos y lo que no hacemos. Dios conoce lo bueno y lo malo. Dios conoce el temperamento, el carácter, el estado anímico, las necesidades, los placeres, los sueños, los propósitos, los problemas, los pecados, los triunfos, las victorias y cualquier otra cosa en nuestra vida. Y eso es garantía, ¿para qué? Para aprender a tener una relación personal con Dios. Porque hay veces a mí me inquieta que hay gente que ve las cosas de Dios como con burla, con desprecio. No, uno tiene que aprender a ser respetuoso, estoy claro. Pero de que Dios existe, de que Dios tiene interés en ti, sea religioso, sea espiritual, sea alguien bien entregado o distante, de que Dios conoce, Dios conoce. Y Dios comienza a decirle a esta iglesia, ¡Ey! Yo conozco tus obras. Pero luego le dice, en el mismo versículo, póngale, la palabra obras tiene que ver con acciones. Luego dice, tu ardo trabajo y paciencia. Nada es gratis, iglesia. El otro mes cumplimos 20 años. Parece mentira. Pero aquí, hermano, no ha sido nada de la noche a la mañana. Me dio placer ver entrar a Ana María hace un ratito. ¿Cuántos años tenemos de conocernos, Ana María? Años. Y yo me acuerdo cuando hace mucho tiempo, por ejemplo, ella venía y en este culto había, ¿qué? 50 gente, quizás. Y ver cómo las cosas han ido creciendo. Y cómo las cosas van caminando. Qué bonito sentir que Dios conoce tu esfuerzo. Y hablemos de familia, hablemos de trabajo. Si no, desde la noche a la mañana. Están haciendo un documental de los conciertos, una cosa para lo del aniversario. Y me sacaron una lista de todos los predicadores, cantantes, hermano, que se han traído para bendecir este país. Yo me quedé frío cuando vi la lista, cuando la hicimos. Porque en mi mente dije, en este quedamos en rojo. En este tuve que ir a tarjetear. En este tuve que ir a hacer tal cosa. En este, si lo ves en función de que esto dejaba lucro o ganancia, pues sí, en algunas ocasiones por supuesto que sí. Pero la gran mayoría, hermano, era ver cómo hacíamos. Y nunca vi a gente rendirse. La vi esforzarse. Y es hermoso. Cuando uno siente que tiene el agua hasta aquí. Emocionalmente, espiritualmente, físicamente, financieramente. Y un cristiano no está para tirarse debajo del mar y decirme, quiero morir. De alguna u otra manera, el arduo trabajo tiene que ser, tiene que ver con el perseverar. Un día esto le habló a un hermano de la iglesia y le dije, mire, y usted cerró el negocio en tal lugar. Ah, sí, pastor, hace un año y medio y lo cerró. Qué lástima que no me di cuenta. Le dije, ¿y cómo hizo? No, fue un pal periodo. La verdad que las cosas me tronaron. Pero mire, le voy a contar una buena noticia. Después de que pasé ese proceso y tuve que cerrar, no solo ese negocio, sino que este y este, ahora tengo siete de esta marca. Qué maravilloso. La sensación de reinventarse. Y usted oye esta frase en todas las iglesias. Aguante, no se rinda, persevere, congrégue, se busque de Dios, mantenga la fuerza. Si usted se quiebra, se quiebran los de su casa. Se lo he dicho tantas veces. Si usted dice un domingo, me voy a quedar viendo el fútbol italiano, nadie dice, vamos a la iglesia. Te le toca, hay veces, señoras, andar medio, lo digo con respeto, manipulando al marido, haciéndole las cosas, planchándole, cocinándole, vamos a decir, porque si en algún momento el hombre no quiere congregarse, o la persona, o la pareja, o la familia, y en algún momento tiene que andar haciendo un montón de cosas. ¿Para qué? Para traer a su núcleo familiar, para traer a su grupo de amigos. Mira, vaya chivo, le dijo un amigo a otro, vamos a ir el sábado a este lugar, pero el domingo acompáñame a un lugar. Ah, vaya, vas con la cosa de iglesia. Sí, yo te voy a acompañar, le digo, pero el domingo vamos a la iglesia, yo sé que hay algo bueno para vos, te conviene. Y andan haciendo 40 mil cosas para que no le digan que no. Eso es arduo trabajo, se llama tarea de evangelización. Yo estoy bien claro que en ninguna iglesia hay gente perfecta. Quien viene a una casa de Dios esperando gente santa, hermano, lo siento. Quien viene a una casa esperando gente perfecta, lo siento. Quien viene a una casa de Dios esperando un pastor perfecto, lo siento. Somos seres humanos, con errores, con problemas, con necesidades, con luchas, pero en nuestra imperfección sabemos que hay una lucecita pequeña pero grande, que es saber buscar de Dios. O por necedad, les digo yo, por perseverancia, pero por algún motivo, el estar en la casa de Dios. Un domingo, dos domingos, tres domingos, cuatro domingos, cinco domingos, es suficiente para que alguien diga a pesar de cómo soy yo ya he entendido cosas. Dios me ama y yo necesito congregarme. ¿Qué vamos a hacer? Entonces comienza el ángel a contarle a esta iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, le dice número uno, número dos le está diciendo ahí en el mismo texto, hermano, tu arduo trabajo, tu paciencia. Palabra terrible, hermano. Mire, fui con mi esposa ayer y antiera a San Miguel, ella es de allá de la República Oriental y fuimos. Y algo que a mí me impresiona es una gente forzada, trabajadora, es súper especial la gente de Oriente, se lo dice un santaneco de pura cepa, pero me parece bien interesante y yo digo, Dios mío, es gente súper tranquila, de algunos en el tráfico son terribles, pero eso, ¿qué vamos a hacer? Pero me encanta la personalidad del migueleño, terminamos en la unión, hermano, viera qué bonito el tiempo. Entonces, me encanta esa personalidad, pero la palabra paciencia viene del latín pati que quiere decir sufrimiento. Y quien me diga que en el cristianismo o que una iglesia no tiene que atravesar personas, piense en el momento en que usted más ha sufrido, piense en su momento de sufrimiento y quiero pedirle que aparte la partida de un ser querido, porque la partida de un ser querido debe generar sufrimiento, porque obviamente es un ser querido, pero por favor, apárteme si ese evento ha sido en usted. Piensa en cualquier otra cosa, un embargo, una enfermedad, una bancarrota, un divorcio, un mal matrimonio, piensa en lo que se le ocurre. Su momento de mayor sufrimiento es su arma de victoria más grande, fíjense, si la procesó bien, porque si antes usted era alguien temperamental que las primeras explotaba o insultaba, usted ya sabe cómo funciona eso y le mete freno. Si usted ya sabe que se gastó X cantidad de pistos en tonteras y las tarjetas están topadas en a saber qué, entonces de repente usted ya pasó ese proceso y de repente usted dice ya lo piensas dos veces. ¿Ok? Y esto es bien importante, el sufrimiento te hace fuerte, entonces trata de vivir sufriendo toda la vida, pero si estamos hablando de restitución, se agradece, a mí me encanta cuando la gente entra a esta iglesia y de repente se pone de rodillas por ahí, al entrar, o sea, suena bien bonito, me encanta, se lo he dicho, cómo le ven respeto a esto y de repente uno dice y una vez saludé a un hermano, hola hermana, pero, ay hermano, cómo anhelaba estar aquí, viera que semana más dura, me dijo, claro, yo quisiera que la, la, la vida de ustedes fuera diferente, las mías fuera diferente, pero cuando realmente te querés meter en el Señor, el sufrimiento trae algo y el Señor dice que lo reconoce, otra ventaja en este texto, ahí está, vuelvo a ponerlo por favor, ahí está, perdón, es, Dios no se hace loco, al menos, no digo que actúa o se actúa en algún momento como querramos, pero Él reconoce nuestras obras, maravilloso que Dios sabe lo que hacemos y dejamos de hacer, Él reconoce nuestro arduo de trabajo, es maravilloso sentir que alguien valora lo que andamos haciendo, reconoce nuestra paciencia y reconoce otra cosa, dice, y los, y que no puede soportar a los malos que han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, es una valoración que da sobre doctrina, si usted ve la palabra apóstol tiene a minúscula, porque realmente apóstoles con a minúscula solo son doce, me vengan a decir lo que me vengan a decir, me vengan a contar lo que me vengan a contar, son los apóstoles más Matías que fue elegido por suerte más el apóstol Pablo que fue llamado a ser apóstol, pastor, y entonces el movimiento apostólico no existe, no hombre, ¿cómo no se existe? claro que sí, existen movimientos dentro de la iglesia evangélica, hermano, muy pentecostales que tienen que ver con movimientos apostólicos, y que me puede decir usted del movimiento apostólico, que es una bendición, pero no todos los que he conocido como apóstoles, hermano, para mí tienen un llamamiento apostólico, y esto me friquió, perdón, me impactó alguien que me dice, mira pastor, ya no te vas a referir a fulano como el pastor fulano, sino que referíte a él como el apóstol tal, y yo me quedé como en shock, porque la Biblia nos enseña a ser humildes maestro, si esto no es de títulos nobiliarios, esto no es de títulos de grandeza, dice que el payor es el que más debe servir, el primero debe ser el último, eso es lo que nos enseña la palabra, porque dice que tenemos que ser sal y que ser luz, pero bueno, como hay de todo, está bien, el punto que está exaltando el ángel de Jehová a la iglesia de Éfeso, es que le dice, probaste un montón de gente y no lo era, porque usted tiene que cuidarse de la perspectiva doctrinal, mire, allá afuera hay gente que si usted le dice que viene de esta iglesia, hermano, claro que lo ve con admiración o con respeto o con cariño, porque sabe que aquí se suda, se trabaja y hoy se suda más que nunca, pero claro que sí, un día a estos le dije a un hermano, mira ahí cuántas bandas hay en la iglesia, ya la verdad, la verdad, creo que cinco, seis, siete le dije, ah ocho, o siete, ocho, siete, increíble me es, y porque no me prestaba unos músicos, porque yo no logro completar ni una, me quedé pensando, fíjese de todo corazón, será correcto tener tantos dones musicales, será de bendición, porque a saber, yo creo que músicos, el tiempo de la expansión va a llegar, claro, una bendición, poder ir a otros lugares, a otros países, a predicar, a cantar la palabra, eso es maravilloso, pero el hecho de que doctrinalmente, usted tenga mucho cuidado de sí mismo, es importante, hermano, no todo el que le dice que aquí brilla algo, brilla, por favor, sepa, sepa dónde va, sepa a quién oye, a mí me inquieta de que aquí usted el domingo y una cosa, con todos los errores probablemente que yo pueda tener, pero el lunes está viendo en un canal de televisión otra, el martes está oyendo en un sitio que la salvación se pierde, el miércoles en otro que la salvación no se pierde, en otro que es por obras el jueves, en otro oye a un predicador que dice que hay que vestir de no sé qué manera, el viernes está oyendo a otro predicador que dice que hay que hacer tal cosa, el sábado está oyendo a otro porque la diversidad está, pero entonces usted viene el domingo de regreso y hermano, créame, oiga lo que sea, pero sepa claro cuál es su fuente, por favor, principal, que su fuente sea la palabra de Dios, que en la palabra de Dios esté el descanso de las cosas maravillosas y eso ni yo ni los otros 20 que somos los predicadores, yo me siento privilegiado de considerarme su pastor, pero ni yo ni los otros 20 que usted oye en la semana tenemos más poder que lo que debe tener la palabra de Dios en su vida, sus rodillas para orar, para preguntarle a Dios sobre qué hacer cuando estar quieto, estar quieto, cuando tener que hablar, hablar sus actuaciones o sus situaciones, su humildad, cualquier cosa y está en la palabra de Dios y sobre esto dice probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, ahora de ese lujo por favor hermano de sentir que usted tiene esa capacidad pastor yo no sé de doctrina si pero se llama discernimiento también hombre puse un tweet un día de estos hermano no te preocupes por desmentir a los amigos de tus detractores espéreme que lo haya para que no haya chambre espéreme no te preocupes por desmentir a los amigos de tus detractores espéreme que esta ya no es generación última de iPhone ya es como las 6 y ya son como 20 pero ya voy a llegar pero quiero reflexionar en esto y a esto le llamo discernimiento nunca desmientas en los amigos de tus detractores sus versiones de los acontecimientos preferiblemente que vivan con eso a que autodescubran su incapacidad para analizar situaciones o peor aún si son cristianos su absoluta falta de discernimiento espiritual ¿para qué? lo único que te le preguntás tenés que preguntarle al Señor si es correcto si no es correcto si esa muchacha te conviene si no te conviene no pastor es que usted viera a esa hermana como me tiene pregúntale a él probablemente eso se va a volver en amargura no es que mire pastor ese hombre para mí me dijo una muchacha si usted lo viera la verdad que no es así es de discernimiento si te conviene o no es de sabiduría hay veces es mejor dejar pasar hermano aquellas cosas que por atractivas que se vean no son de uno lo que es tuyo pelealo como gato panza arriba aruñá pataleá y agárralo porque es tuyo pero lo que no es tuyo por más que querrás encadenarlo ofrecerle no es tuyo y ahí es donde entra el discernimiento para que para soltar cosas en la vida eso dice el texto y sobre ese planteamiento es donde quiero que lea el mensaje en la parte siguiente ya para ir avanzando luego dice y has sufrido ya lo vimos y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado todos estos son elogios maravillosos de Dios hacia nosotros si usted ha sufrido si usted no ha desmayado si usted ha tenido paciencia si usted ha probado los que dicen ser apóstoles y no lo son etcétera usted reúne un montón de cualidades alrededor de lo que Dios le ha llamado a hacer pero sabe lo que a mí si me inquieta hermano es en el dos dos sin perdón dos cuatro pero tengo que dice contra ti que has dejado tu primer amor que es el primer amor si se le está hablando que ha hecho un montón de cosas por la obra obviamente el primer amor no es la iglesia el primer amor no es el ministerio el primer amor no es nada que ver con esto y aquí es bien importante sentirse confrontado porque no hay nada peor que alguien que solo acepta ánimo elogio y yo te invito y yo te animo y yo te y nos volvemos coach los pastores tenemos podemos cometer el error de volvernos coach ¿por qué? porque yo te animo go get it champion whatever y de repente y en algún momento la exhortación o sea no te puedo decir que algo no está bien tú también me lo puedes decir a mí pero creo que la autoridad y la investidura me permite decirte Alex esto no está bien de ti yo creo que debería de mejorar en esta área Rolando yo creo que esta parte Dios te está hablando necesitas algo de ti y usted siempre debe tener al menos una o dos no creo que tres ni cuatro ni cinco pero una o dos personas que sean voces de conciencia y si no las tiene búsquelas personas que nos digan las cosas aunque no nos gusten personas que aunque nos sintamos queridos nos siguen queriendo pero no por eso van a dejar de decir lo que no está bien una cosa tengo contra ti le está diciendo el texto a la iglesia y ya que has perdido tu primer amor ¿sabe qué es el primer amor hermano? obviamente esa sensación de la primera experiencia en la fe y cuando alguien nos confronte aceptémosle no seamos orgullosos no hombre mire ya los cristianos caemos mal allá afuera y si le sumamos un cristiano prepotente un cristiano engreído un cristiano orgulloso no su servidor predica los días miércoles en la británica entonces platicando con los muchachos les decía observen cómo se mueve este lugar en este lugar y les hice hacer un experimento hagan un ejercicio les dije quiero que salgan en los recreos y vean en el pasillo y van a ver que nadie saluda a nadie ni maestros ni alumnos todo el mundo ve para el piso todo el mundo ve tal cosa sean lunes les dije y ustedes no pueden caer en la misma treta porque en la británica nadie saluda a nadie sean amables sonrían saluden a la persona que hace la limpieza ¿saben cómo se llama la persona que hace la limpieza? no ¿saben cómo se llama el señor que está en la puerta que les ha dicho que pasen adelante toda su vida? no investiguen cómo se llama ya no digan él es el portero díganle don Julio si se llama Julio entonces me quedaron viendo y la semana siguiente el experimento fue bien bonito porque mire descubrí esto pastor logré conocer esto la señora que hace tal cosa y de repente te das cuenta que podés ser luz a pesar de la tiniebla que puede ser un ambiente o un entorno de la indiferencia a las cosas de Dios y aquí es donde me está diciendo vea lo que dice porque tengo contra ti que has dejado ahí lo deja su primer tu primer amor ok el primer amor tiene que ver hermano y veámoslo desde la perspectiva Eros amor puede ser agape, filio y Eros pero creo que el más emocionante es el Eros usted se acuerda de su primer beso ¿a quién besó? si hijo su mamá besó a alguien por primera vez entiéndalo oye ok su papá su abuelo así como lo ve alguna vez besó a alguien ¿cuál fue su primer beso? ¿a quién besó por primera vez? piense íbamos con mi esposa un día ahí por San Miguel y me dijo ella es de un lugar precioso que se llama Placitas Chinameca etcétera lugares para parajes de verdad y me dijo un día aquí vivió mi primer novio me dijo ¡ah! y yo en mi mente pues sí ¿verdad? ha de ver así pero debe ser emocionante hermano y entonces me acordé a quien besé yo por primera vez 13, 15 años no sé qué tenía por respeto pero le puedo decir que se llamaba R. Álvarez Prunera ¡cállate Mario! ese es Mario pero mire es emocionante si es la primera vez me acuerdo que en la adolescencia practicaban con naranjas era la cosa y de repente sentir uno fue bonito fue hermoso le lucha y no duró nada pero de repente esa sensación maravillosa eso ok ¿verdad que mientras he hablado probablemente hay mariposas en su cabeza o un recuerdo finja hermana no se preocupe si el hombre que está a la par suya no maneja esas cosas usted disimule tú eres el máximo tú eres lo máximo ya con eso lo deja quieto pobrecito el hombre pero ¿sabe algo? si mañana a las tres de la tarde va a estar cayendo en el bebé ahora entiendo lo que dice el pastor va a decir pero mi punto es cuando ese primer amor lo está ejemplificando con el amor Eros porque significa mariposas significa alegría significa periodo de conquista le está diciendo Dios a usted está bueno te ha sacrificado bendito por tu harto trabajo por tu por todo pero perdiste tu primer amor y eso si lo tengo contra ti porque lo más importante que tienes que tener en la vida no es todo lo demás soy yo lo más importante que tenemos que tener en la vida es esa sensación de decir bueno presencia de Dios en mi vida no debe faltar y si la presencia de Dios está en mi vida hermano puedo tener abundancia de cosas o ausencia de cosas pero no voy a depender ni de lo que tenga ni de lo que no tenga ni de lo que me aplauda ni de lo que no me aplauda porque lo tengo a él y tengo relación con él y de que serviría un cristianismo sin fe dígame de que sirve dice la Biblia que vengo a ser símbolo de retiño metal que resuena porque uno se justifica como papá la principal función de un hombre cual es ser proveedor y creo que eso lo tenemos bien claro los hombres pero a veces se nos olvida que también tenemos que ser papás tenemos que ser esposos amigos entonces sentimos que por estar cumpliendo la función de proveedor podemos obviar todas las demás y eso no debe ser así señoras su principal función no es solo ser mamá es ser amante de su marido es ser amiga de su marido porque el niño no viene a sustituir al hombre el niño no viene a ser a un lado y fíjese que quiero que le preste mucha atención a esto porque en la parte de esto no lo dije ni en el segundo ni en el primer culto no sé por qué lo estoy diciendo aquí pero de repente donde dice señor ok tengo que cumplir todas las funciones y aunque yo haga muchas cosas en el reino de los cielos mi principal función es tener una relación con el señor porque teniendo una relación con el señor hermano entonces tengo capacidad de cualquier cosa inclusive de ser exhortado ¿se acuerda usted cuando el pueblo de Israel de repente entró a un periodo crítico en el periodo de los profetas y de repente aparece un profeta creo que fue Malaquías y le dice dice Dios que ustedes me han robado a nadie le gusta que lo acusen de mañoso y viene en todo el ancianato de Israel y le dice ¿y en qué le hemos robado? ¿qué le hemos robado? no dice Dios que ustedes le han robado ¿en qué le hemos robado? y dice el profeta en vuestros diezmos y ofrendas eso dice ahí está y esto se viene un principio tengo que tratar de vivirlo más alineado al señor y si es necesario ser exhortado pues debo aprender a ser exhortado tengo contra ti que he perdido mi primer amor ¿qué tiene Dios contra ti? ¿tendría Dios algo contra ti? te hago otra pregunta más peligrosa ¿tiene Dios derecho a tener algo contra ti? ¿quién está arriba ¿dios o vos? ¿quién está arriba ¿dios o yo? porque si realmente queremos caminar en una vida en una vida de rectitud hermano creo que siempre es decirle al señor dale tú tenés el control hacelo señor si vos querés mire porque como yo creo que hay veces Dios como que nos amarra a un ¿cómo se llama ese hilo que le da a los gatos? lana y es largo porque ahí va pa 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 pero cuando ya nos estamos verdaderamente zafando del camino de Dios usted no ha sentido un jaloncito en lo que más nos duele y cuando menos siente uno dice o ya entendí o me sigo haciendo el loco pa 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 que se haga el loco pero llega un momento en que sin darnos cuenta esa aladita hermano tuerce nuca y Dios tiene derecho por supuesto de ubicarnos Dios tiene derecho de ordenarnos Dios tiene derecho de que hermano nos diga lo que no está bien y sobre ese principio es donde voy a terminar el mensaje porque dice espérame dice el versículo has dejado tu primer amor recuerda por tanto de donde has caído ahí me deja el mensajito no me lo voy a mover gracias el cuatro ese perdón recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete ¿por qué Dios me está echando en cara que me acuerde de donde me sacó? he escuchado personas que me dicen es que desde que yo estaba en el Señor oiga esto las cosas me han ido mal antes a mí me iba bien antes no tenía este problema antes todo era abundancia antes todo era todo lo chivo que yo podía tener pero desde que estoy en el Señor las cosas me han trabado las carretas se me han trabado las cosas no me funcionan y de repente el Señor te dice recordá de donde te saqué porque ni el mejor momento en el mundo hermano se compara al más difícil momento en el Señor tenés que aprender a darle gracias de que estás en Él tenés que aprender a entender de que lo que tenías antes nunca va a ser lo que tenías hoy y vas a glorificar a Dios constante y permanentemente alrededor de lo que tenés ahora acordate Juan Carlos Asbún de donde te saqué me está diciendo el Señor acordate de donde has caído a donde estarías si no hubiera aparecido yo en tu vida a donde estarías si si Dios no hubiera hecho ese acto de conversión al recibirme como mi Salvador y Señor dice Dios y eso es donde uno dice de plano hay veces vivo renegando de un montón de cosas pero ser creyente no significa vivir como Sheik vivir como Emir vivir dándose la gran vida con 40 mil Yat no ser cristiano es ser lámpara y ser luz hermano que alcance y que sobre un poquito siempre bonito pero en el fondo tiene que ver con tu alma con tu espíritu conozco gente grotesca pintada con maquillaje de 200 dólares y conozco gente linda pintada con maquillaje de mercado ¿sabe por qué? porque el make up solo es una una utilería para el alma y es donde uno dice de plano sobre eso es donde está la grandeza recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y de repente me hace un mandato después de la coma y haz las primeras obras y aquí es una orden ya te exhorté ya te dije niño bonito ya te recordé pero haz las primeras obras piense en las más grandes obras que usted ha hecho en el reino de los cielos porque aquí me está diciendo haz las primeras obras ¿cuánta gente me ha dicho mire pastor yo me siento en las iglesias abusado dañado que se han aprovechado de mí que me han baleado que me han bolseado que me han casi hecho de todo igual puedo decir yo en algún momento a mí me pasa que a la gente que más le he entregado tiempo, vida, alma recurso es la que más me ha metido el puñal y tengo dos normas alrededor de esto o vivo resentido este me acuerda de aquel esta huele a vacuna esto tal cosa pues sí o tengo la actitud correcta porque hay pastores hermano que accesar a ellos hablar con ellos hay que pasar por siete mil gente siete mil años y en el fondo lo voy a defender creo que se cuidan sobre cuidarse sobre cuidarse de cualquier otra cosa ¿pudiera yo hacer lo mismo? sí para evitar cualquier cosa pero un día digo yo a mí me gusta andar aquí a mí me gusta al menos conocer los rostros los nombres tratar de ubicarlos y no es que sean mejor que ellos simple y sencillamente es parte de mi alegría pero no por las malas experiencias y lo he pensado hay veces no yo quizá mejor me voy a curar en salud quizá mire voy a mantener la distancia quizá mejor me curo porque al final le terminan metiendo el puñal a uno no es donde uno tiene que decir lo que está en ese texto mire ahí en ese versículo haz las primeras obras las mías trato de hacerlas a pesar de todas las heridas vividas ¿cuáles son las suyas? hágalas saque de nuevo ese ángel que usted tiene saque de nuevo esa sonrisa esa disponibilidad esa entrega que usted tiene porque eso es lo que el Señor le está diciendo vuelva a ser aquel pero es que se aprovecharon de mí ¿qué me importa? te está diciendo Dios porque más grandes cosas tengo yo para ti porque no puedes vivir atrás de un blindado no, si sos mi sal y si sos mi luz tu corazón debe ser una lámpara a la Biblia esté establecida para que sanes tu corazón y para que avances y sobre este planteamiento hermano es donde hace el último llamamiento porque le dice pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido dos cosas la primera tiene Dios derecho a trabarnos las carretas ¿sí o no? espéreme no hay opción intermedia tiene Dios derecho a trabarnos las carretas si yo creo que si perdón la palabra tan coloquial trabarnos las carretas quizá no es el término pero es que que se trabe todo claro que sentimos que estamos como Joe Sparrow en aquel océano en aquella película del capitán ¿cómo se llamaba? los piratas del caribe donde no había ni viento ni nada y sentimos que no pasa nada y que no acontece nada en nuestra vida por supuesto que si ahí se lo está advirtiendo apurate te está diciendo arrepentite hace las primeras obras volvé a hacerlas porque si no quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido ¿se acuerda del candelero del versículo 1 que leímos? lo que significa todo lo que el Señor nos está diciendo si no te hubieras arrepentido ¿qué provoco con esto? ¿que se dé golpes de pecho? no ¿sabe lo único que quiero que el Señor nos haga entrar en conciencia? en que algo nosotros tenemos que cambiar tenemos que cambiar el carácter ¿qué carácter más odioso tenemos en este país? ¿qué barbaridad? que no sé cuestión cultural quizá ver las calles sucias en las carreteras ver la gente que tira no ver todos los insultos que en redes se tiran o de un lado o de otro no algo tiene que cambiar y creo que en mucho aspecto es vivir a la defensiva vivir pegando el puñetazo antes que nos lo tiren vivir le echando el carro al otro antes que nos lo eche y yo creo que si somos tantos cristianos en esta tierra deberíamos de dar más testimonio deberíamos de darlo en la casa porque es fácil hay veces darlo en la calle aquí somos siervos sierva glory to Jesus aleluya amén en la casa probablemente sus hijos conocen a Nerón no al hermano Juan Carlos Atila el uno no al hermano Juan Carlos y probablemente hermano en su casa no conocen a la hermana Mircela conocen a Paquita la del barrio porque tiene que ver con el carácter adentro y fuera tiene que ver con esa cultura que el Espíritu Santo nos dice no hombre parémola y finalmente hermano versículo número 6 dice el texto y con ese terminamos pero tienes que aborrecer las obras de los Nicolaitas las cuales yo también aborrezco aprenda a aborrecer lo que Dios aborrece esta era una doctrina que salió en el siglo I que decía que Jesús no era Dios y que por ende la eternidad no existía entonces se puso de moda en algún momento siempre hay esos tecnócratas del Evangelio que andan hermanos fumando debajo de agua y pretendiendo que pueden hacer todo y no uno tiene que aprender a aborrecer lo que Dios aborrece uno tiene que aprender a abstenerse de lo que Dios se abstiene o nos llama a abstenernos punto no requiere mayor ciencia y el que tiene oídos para oír oiga dice lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le dee comer el árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios fíjese que recompensa más bonita ser obediente porque no le está hablando de salvación directamente la salvación es un regalo permanente eterno único pero usted se acuerda que en el Génesis en el Edén habían dos árboles el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida el árbol del bien y el mal es el que independientemente si los persuadieron lo desearon o no se comió Adán y Eva el fruto inmediatamente cierran el Edén y blindan el árbol de la vida pero de repente es como prohibido nada desaparece en toda la Biblia y aquí aparece al final como recompensa a estos miren señores de Éfeso miren señores de Kemuel vuelvan al primer amor hombre cuando sientan que ya no aguantan cuando sientan que están hartos cuando sientan que ya la vida les pasó a la planadora Dios todavía está esperando que sean como niños joviales amables gentiles correctos espirituales entregados ¿por qué? porque la recompensa es el árbol de la vida lo que no le permitía Adán y Eva ni a nadie de los grandes profetas ni a nadie de los grandes predicadores ni evangelistas ni siquiera a los apóstoles se los voy a permitir eso les está diciendo y al final cuál es la conclusión de la enseñanza pastor arrepentimiento viendo el arrepentimiento en dos vías arrepentirse no es lágrima de cocodrilo hermano arrepentirse es reconocer perdón que una palabra es una palabra tan fuerte que la estoy regando arrepentirme sabe qué reconocer delante de Dios que no puedo salir de esto que estoy amarrado pero estoy consciente que está mal vaya tengo conciencia de pecado no estoy no estoy para ni victimizar a nadie ni hacerme la víctima ni destruir a nadie ni autodestruirme es sólo eso y entonces podemos hablar de restitución porque en este mensaje yo pude haber traído a la Nancy Amancio y que cantáramos arrebato arrebato y haber metido un montón de personas con coronas y espadas para hacer aquí un show pero lo único que espero en esta parte del mensaje que terminará la otra semana y lo espero es que al menos diga y si todo lo que parece que se está yendo de mi vida todas las trabas que tengo alrededor de mi vida tienen que ver con que Dios me está hablando pues no nos hagamos los verdad no digo suizos porque aquí hay personas de nacionalidad helvética que se ofenden si digo así entonces no nos hagamos los santanecos en español el mensaje el mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente salvador personal es la decisión más importante que un ser humano puede hacer y te invito que lo hagas en esta hora diciéndole al Señor hoy Señor Jesucristo te recibo como mi único y suficiente salvador personal te pido vivir en tus planes y tus propósitos reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados salvación y vida eterna y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos en Jesucristo mi Señor Amén es un tiempo hermoso y si quieres conocer más del Señor te invito a que te acerques a nuestra iglesia nos reunimos en el hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7.30 9 y 11 am sería un honor saludarte personalmente reúnete acércate conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas que Dios te bendiga